Margarito Esparza Nevarez, nació en San Ignacio, Sinaloa el 10 de junio de 1936. Conocido como Margarito, fue un actor y comediante mexicano. Se reconoció como el actor más pequeño del mundo desde 1936, esto debido a que sufrió de enanismo hipoficiario desde su nacimiento. Sus primeras participaciones en el cine las hizo durante el transcurso de la época de oro del cine mexicano, apareciendo en papeles sin acreditar en tres películas de esta era. Estas fueron El Mariachi Desconocido, 1953, Soy un Golfo, 1955 y Pura Vida, 1956. Sus padres fallecieron en 1960. Entre 1970 y 1980 vivió en El Salvador. Por un tiempo trabajó de extra en el programa Oficina para Todos. Después del cierre de la emisión, Margarito cantó en los bares nocturnos como El Recordado, La Praviana, Bar-Restaurante Club Nocturno, que incluso le dio el nombre a una zona del Centro Histórico de San Salvador. También se le veía cantar en los autobuses y en algunos parques. Después de estas experiencias y al parecer por problemas con su cónyuge, Rosa Urbina Miranda, de estatura normal y con quien tuvo tres hijos, también de estatura común, regresó a su natal México. En los años 90, debido a la falta de oportunidades de trabajo, se vio en la necesidad de cantar en los metros públicos. Debido a su precaria situación económica, finalmente pudo recibir una invitación a un programa de televisión que lo regresó al estrellato. En el año 2009, Margarito se integró a Multimedios Televisión en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y participó en programas como Acábatelo con Mario Besares, Gruperísimo, y Las Noches del Fútbol, con Ernesto Chavana, ganándose el corazón de los regios por su personaje divertido, carismático y enojón, además de un gran corazón. En agosto del 2004, Margarito entabló una demanda, con número de folio 42.604, contra la revista Mi Guía, con cargos de difamación y falsas declaraciones que se le imputaban. El actor pedía una indemnización de 5 millones de pesos. Irma Serrano afirmó que uniría fuerzas con él, contra la revista, al afirmar que Margarito tuviera la supuesta paternidad de su hijo. En abril de 2005, ratificó su posible postulación como candidato en la elección de jefe de gobierno del Distrito Federal, aunque no prosiguió con su proyecto. También formó parte de Incógnito, con Facundo, aunque en ese formato era usual que le faltaran al respeto, y le hicieran bromas sumamente pesadas. En mayo de 2016, con 79 años, el famoso perdió la vida tras ser hospitalizado de emergencia por un cuadro de neumonía. Esa enfermedad lo atacó porque en una ocasión se mojó con agua de lluvia y se dejó secar la ropa encima. Había venido a la feria de Puebla y se mojó. Venía con una mujer con la que trabajaba y que lo abandonó en el hospital, donde fue empeorando, lo iban a trasladar a la Ciudad de México pero le dio un infarto y ya no aguantó más, dijo un amigo del comediante a la revista TV Notas. El final de Margarito Esparza no solo fue triste porque murió en soledad, sino también porque el personal médico que lo atendió le faltó al respeto. Resulta que se tomaron foto con él, pese a que ya estaba muy mal y en su lecho de muerte. El 14 de mayo de 2016, fue internado debido a una neumonía en una clínica de Liste, en Puebla, lugar en el que vivió sus últimos días. Al día siguiente, Margarito falleció en ese lugar a los 79 años de edad a causa de un paro cardíaco. Tras su muerte, la leyenda del actor de 70 centímetros de altura se ha mantenido vigente, todo gracias a que es una figura inmortal de la cultura popular nacional. Descanse en paz, Margarito Esparza.